¿Cómo están? Buenas tardes, le saluda Gisela Reyes y le doy la bienvenida a Meganoticias TVC Digital. Las autoridades norteamericanas no le han encontrado ni un solo dólar al Chapo Guzmán. Así lo aseguró el Procurador General de la República, Raúl Cervantes, quien señaló que las investigaciones de la PGR han arrojado que el narcotraficante no usaba un sistema financiero que hasta el momento haya podido ser rastreado. Lamentablemente, el estado de Guerrero ha entrado en una crisis por saturación de cuerpos en las tres unidades forenses de la entidad. El Servicio Médico Forense inició la inhumación de 32 cadáveres en el Panteón Ministerial de Chilpancingo. Se trata de cuerpos que no fueron reconocidos y estaban almacenados en el CEMEFO de Acapulco porque entre las instalaciones de Chilpancingo e Iguala hay 550 cadáveres que también falta por identificar. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, presidirá la Conferencia Nacional de Gobernadores durante los próximos seis meses en sustitución de Graco Ramírez, mandatario estatal de Morelos. Esto será oficial esta misma tarde durante la reunión de la Conago que contará con la presencia del presidente Enrique Peña Nieto y abordarán además los temas de seguridad pública, combate a la corrupción y Agenda 2030. Y finalmente le comento que el dólar se vende en estos momentos en venta niña bancaria hasta en 19 pesos con 15 centavos. Usted ya está informado y recuerde que esta noche tiene una cita con nosotros para conocer la historia del mundo. ¿Dónde más? Solo aquí en Meganoticias TVC y en sus distintas plataformas.